El artista alemán Julius Heinemann presenta su primera exposición individual en la Ciudad de México llamada Prisma. Para mí mi práctica se centra en el presente, la idea de lo que me rodea o el contexto en el que me encuentro es lo que define lo que produzco. El espectador incluso a la hora que yo monto la obra se genera este mismo rebote en el cual el espectador ve mi obra a través del espacio, el tiempo en el que se encuentra, la luz que lo rodea, etc. He tenido shows en el Reino Unido, en Alemania, en Egipto, en Venezuela, en Brasil y en México incluso he estado un par de veces debido a que hay una relación muy activa con curadores y otros artistas en el país. Prisma permanecerá abierta al público del 23 de junio al 6 de agosto en la Galería Proyectos Monclova. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Óscar González, Notimex.